En el marco de la pandemia del COVID-19, las necesidades que tienen algunas familias en nuestro país se han remarcado de una manera más dramática. Pero siempre hay personas de buen corazón que buscan aliviar estas necesidades, aunque sea por un momento. En lugar de maizales, junto al Ministerio Tiempo de Salvación, coordinaron una ayuda enviada desde los Estados Unidos por el Centro Misionero de Houston. Nos sentimos muy contentos. Hoy es primero de mayo, un día muy feliz para mí. Hemos querido dar lo mejor de lo mejor. Gracias al Centro Misionero de Houston, Pastor Oscar Imari. Gracias a los miembros por haber colaborado con nosotros. Como podrán ver en las imágenes, hay corazones en este momento quebrantados, llorando algunos de la alegría, de ver cómo Dios ha movido nuestras vidas para canalizar la ayuda que ha venido. Para mí es un día muy especial este, porque hemos bendecido a quienes necesitan y todavía seguimos bendiciendo. Que Dios les bendiga. Es importante mencionar que se ha valorado también a personas que han migrado a este país desde Honduras o Nicaragua, y que actualmente al no contar con un trabajo, mucho menos con documentación de El Salvador, no son visibles a las ayudas que llegan desde el gobierno central y municipalidades. Fíjate que hemos visto mucha necesidad en Ana Morosa, hay muchas personas que están necesitando y muy agradecidas. He visto un caso preciso que son los extranjeros en nuestras comunidades. Hay muchas personas que han venido de Nicaragua y de Honduras a trabajar acá, y en este proceso, pues, por el hecho de no tener documentación nacional, pues, el gobierno ni tanto las municipalidades en ocasiones no son sujetas de ayuda, entonces se ven una gran necesidad y, pues, son personas que muy agradecidamente abren sus puertas y reciben esta ayuda. Este es un proceso que se ha llevado ya en ocasiones anteriores. El donante que es el Centro Cristiano Misionero de Houston, una iglesia cristiana allá en Estados Unidos, pues, es la que ha estado aportando, y ya con estas son varias ayudas, no solamente en este proceso que estamos viviendo de la pandemia. Y, pues, ya precisamente en esta emergencia se han realizado dos entregas. La verdad que la iglesia ya ve las necesidades que hay en nuestras comunidades, y, pues, desinteresadamente han decidido aportar. Entre los miembros de la iglesia aportan dinero y se logran hacer canastas con lo necesarios, canastas básicas, por ejemplo, arroz, frijoles, azúcar, café, aceite, leche, pastas, comida enlatada, pues, es una gran variedad. Son pocos, pocos las personas que hemos beneficiado, son 45, por decirlo así, pero hemos tratado de que estas familias, pues, tengan algo necesario para una o dos semanas. Hasta el momento, se han hecho efectiva dos entregas, donde se han visto beneficiadas muchas familias radicadas en áreas rurales del municipio de Namorós y aledaños. Con imágenes de Otoniel Reyes para ATV Noticias, Ricardo Cetino.